Nicole Neumann lució un hipsy en off-white Nicole Neumann lució un outfit cancherísimo y muy de verano, ideal para estos días de temperatura tan alta. Top de broderie con mangas off the shoulders y pantalón palazo con transparencias. Se trata de un look perfecto para la playa o una salida del fin de semana, súper cómodo, informal y con onda. De paseo por España, la modelo también dio cátedra de moda y, esta vez, adelantó lo que será tendencia el próximo invierno, el estilo militar chic. Pantalón cargo verde, con bolsillos a los costados, es lo último en materia de moda, y lo combinó con campera puffer y borsegos negros. Hace unos días la pareja estuvo en Barcelona y allí Nicole se probó varios vestidos de novia en una casa muy famosa y exclusiva catalana llamada Pronovias. Sobre el momento en que sus hijas supieron de la boda, ella contó, Mis hijas lloraron. Me dijeron que quieren traer los anillos y también estaban contentas porque nunca fueron a un casamiento. Comenzó diciendo Nicole en una nota que dio para socios del espectáculo hace tan solo algunas semanas. Si bien todavía no se sabe exactamente cuándo y dónde será la gran celebración. La pareja está súper entusiasmada con los preparativos y comparten cada detalle en las redes. No pudimos poner la fecha concreta todavía pero estuvimos hablando de que sea fin de año porque tenemos que coordinar con las carreras. Él está corriendo todos los fines de semana, explicó.